Angustiada por el estado delicado de salud que presenta su hijo, Isabel Vázquez narró los planes que tenía con su vástago para compartir en esta Semana Santa. Bueno, como él me llamó el martes, me dijo que iba el miércoles, yo dije, bueno, nos vamos ahí, el otro hermanito de él, Wander, y yo, para donde íbamos a hacer habicholas, juntos, con Dulce, en familia, pero mira qué impacto tan difícil y tan grande y tan terrible, nosotros nos hemos llevado. El adolescente de 16 años de edad se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos en el Hospital Traumatológico Darío Contreras, a donde fue trasladado tras el accidente en Guayacanes. Fue operado de emergencia ayer por el equipo de neurocirujanos que hace guardia a tiempo completo aquí y del maxilofacial. El muchacho está en estado crítico. Aunque es algo difícil, uno le pregunta a los médicos cómo está, dice que está malito, pero uno no sabe en realidad cómo está el niño y yo estoy muy destrozada, yo le pido una ayuda, que por favor me ayuden, que miren a ver qué se puede hacer por mi niño, porque está muy delicado de salud. En el Hospital Pediátrico Doctor Hugo Mendoza, Juliana Gipón vive un caso similar, se preparaba para recibir a su hijo cuando se enteró del accidente. Él presenta una herida en la cabeza, tiene tres puntos, tiene un yeso, tiene la muñeca fracturada y tiene el dolor en el pecho que es lo más fuerte y él tiene sangre en los pulmones, entonces lo están drenando, pero a él le duele mucho el pecho. Sí, ya iba de vacaciones, iba feliz él porque quería comerse un morito. Ambas madres se aferran a la fe en Dios, de que sus hijos se recuperarán del delicado estado de salud en el que se encuentran. Yo le pido encarecidamente que por favor me ayuden en la oración, porque yo sé que Dios tiene el control de todo en el nombre de Jesús y Él se va a levantar de ahí y vamos a hacer un testimonio de eso en el nombre de Jesús. Dios tuvo misericordia de cada joven y de todo el que participó, Dios tuvo misericordia y gracias a Dios no estamos llorando a mi hijo, al menos estoy aquí, pero Dios tiene el control de todo. En el accidente donde colisionaron tres vehículos, más de 15 personas resultaron heridas, la mayoría de ellos adolescentes que son miembros de una academia de béisbol y eran trasladados a San Pedro de Macorís para compartir el asueto de Semana Santa. Otros de los afectados reciben asistencia médica en el Hospital Antonio Mus en San Pedro de Macorís y centros de salud privados. Mientras los familiares esperan la pronta recuperación de sus parientes, hicieron un llamado a la población a disfrutar y conducir con prudencia en esta Semana Santa. Rosalina Lora, Noticias SIN.